Música Soy residente del tercer año de cardiología del hospital Austral y voy a compartir con ustedes el siguiente caso clínico El siguiente caso se trata de una mujer de 25 años sin antecedentes cardiovasculares que consulta inicialmente por deterioro del sensorio con un Glasgow 3 en 15 un estado comatoso que presentaba dos horas de evolución aproximadamente extraída por sus padres que referían consumo elevado de antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivantes por un intento de suicidio como antecedentes la paciente ya había tenido dos antecedentes previos en 2013 y 2016 y los otros antecedentes tabaquista, psoriasis, reflujo gastroesofágico y diabetes gestacional además de un bypass gástrico laparoscópico Respecto a su medicación la paciente tenía bastante medicación psiquiátrica venía con pregabalina, sertralina ácido valproico lo importante de esto es que había sido suspendido recientemente y amitriptilina 25 miligramos alprasolam y simeticona al ingreso la paciente ingresa a normotensa sin fiebre sin taquicárdica 130 latidos por minuto y saturando 98% al examen físico presentaba como ya dije un Glasgow 3 en 15 mediasis hiporrectiva no tenía perturba ocular sin respuesta verbal ni al dolor hipoventilación generalizada y al examen cardiovascular no había ruidos agregados los ruidos estaban normofonéticos no había R3 en el laboratorio lo único que podemos evidenciar como alterado tenemos acá una acidosis mixta tenemos una hipercapnia de 52 y también un bicaronato de 19.8 con exceso de vaso negativo ya la paciente venía respirada con máscara por eso la buena saturación pero el aumento de la FIO2 que se indica a continuación por el deterioro del sensorio intubación o tracheal y asistencia ventilatoria mecánica es ventilada por volumen y debido a la causa de ingesta de antidepresivos tricíclicos lavado gástrico carbón activado por zona de azogástrica y los cuidados en terapia intensiva este es el electrocardiograma los invito a discutirlo a ver que le parece que hallazgos se encuentran perdón está sinusal está taquicárdica me llama la atención el eje desviado a la izquierda con algunos trastornos mínimos de la repolarización en la cara lateral como si tuviera hipertrofia o bueno, tiene un hemibloqueo anterior izquierdo y quizás falta la progresión de R de B1 a B3 en el mismo sentido no tiene otros signos de hipertrofia no llego a ver cuánto mide ABL pero digamos para una chica de 25 años se el eje desviado a la izquierda y ese trastorno de la repolarización me llama la atención Bien, la verdad que no podemos agregar algo más fundamentalmente la probable hipertrofia ventricular el hemibloqueo anterior izquierdo y si la falta de progresión de B1 a B3 además del ataque cardia sinusal Esta es la radiografía de tórax que se hace de ingreso también los invito a discutirla Bueno, la verdad que a mí lo que me llama la atención fundamentalmente es en la base derecha una radioopacidad que podría deberse a derrame o algún proceso ocupante en la base derecha agregado no sé si alguien tiene alguna opinión encontrada No sé creo que es importante ver que el índice cardotorásico no está aumentado como si fuera un corazón chico y después demuestra cierta redistribución que en el contexto de un paciente que se pudo haber broncoaspirado puede ser injuria posible injuria No sé A ver No, yo quería destacar una cosa volviendo al electro una cosita o sea parece que tuviese una ligera taquicardia sinusal o por lo menos la frecuencia cardíaca está en el límite superior de lo normal y también me parece que a la hora de el motivo de consulta era deterioro del sensorio dijiste y es una paciente que viene tomando antidepresivos o sea hay que ir a buscar por ahí alteraciones metabólicas secundarias gracias a la digamos al consumo que tuvo y bueno dentro de las descripciones me dirá bien el STT para ver si hay alguna alteración tipo T metabólica o el PR o en su defecto la amplitud de la onda P que por ahí suelen digamos aplanarse como para destacar nada más y el QT obviamente la verdad que la paciente de ingreso no tenía alteraciones metabólicas el QT no nos parece prolongado y el PR tampoco pero es algo a destacar con este electrocardiograma perdón volviendo a las imágenes se hizo también una tomografía de cerebro en contexto de que la paciente había venido con deterioro del sensorio y tenía la amidriasis es de buena práctica tener una imagen de cerebro que no no hubo hallazgos patológicos y me gustaría preguntarle si les parece o amerita algún estudio agregado a este momento de la evolución de la paciente además de lo que ya presentamos ¿Cuánto tiempo llevó con ese deterioro del sensorio? ¿Estaba acompañada? ¿Fue presenciado? El deterioro del sensorio lleva dos horas de evolución y es traída por los padres lo que tenemos es que los padres refieren que encontraron blisters de medicación que ella había consumido estaban vacíos a mí me hizo un poco de ruido el estado de acido base porque la acidosis es mixta y en un paciente con deterioro del sensorio uno pensaría que debía estar hipoventilando con depresión del sistema respiratorio y que la acidosis debería ser más respiratoria sin embargo tenías un bicarbonato de 19 por eso te pregunto los tiempos como que hay otro mecanismo y sin difusión renal 19 bicarbonato lleva tiempo en general sí o ver qué más se tomó para suicidarse podría ser para investigar un poco más sí es verdad que la acidosis mixta tanto respiratoria podría estar justificada por el cuadro pero la metabólica también hay algo más que digamos hay algo que nos estamos olvidando analizar con esa acidosis metabólica si solo pensamos en lo respiratorio es verdad algún estudio más agregarían la chica estaba perfecta y en dos horas se deteriora el sensor y así es o la chica venía con una no la chica estaba en su casa y digamos del estado comatoso hasta el ingreso llevaba dos horas de evolución hasta el ingreso al hospital pero digo en realidad es desde que la encuentran hasta que llega al hospital claro nosotros lo que sabemos es desde que la encuentran los padres hasta que llega al hospital dos horas de evolución estaba en la casa con los padres esa es la información que tenemos pero antes cuando fue la última vez que la vieron consciente y la pregunta es si estaba sintomática por algo en ese momento o no no, no estaba sintomática los padres referían que la habían visto en realidad consciente hace dos horas desde que la ven y la trasladan al hospital y esa era la información que teníamos entiendo como que es un deterioro súbito de la conciencia es un deterioro súbito de la conciencia sin ningún síntoma precedente sin ningún síntoma precedente la paciente estaba bien hasta ese momento hasta ahora parece que tenemos que pensar también en la intoxicación y te pregunto si le hicieron lavado gástrico se hizo lavado gástrico como medida de desintoxicación se ventiló y luego se hizo el lavado gástrico sí esa parece una placa de reinclusión de flujo más allá de que no hay una sospecha de cardiopatía como decía Jorge desde el índice carterásico es normal ahí parece derrama en plural derecho y reinclusión de flujo la otra pregunta era clínicamente más allá del sensor que vos describiste cómo estaba su perfusión cómo estaba su auscultación porque probablemente ya lo dijiste pero reforzámelo la auscultación la verdad no había nada fuera de lo particular la perfusión si bien la paciente tenía signos indirectos digamos de laboratorio que no estaba mal perfundida estaba un poco fría pero la verdad que no estaba hipotensa y solo lo que estaba fuera de los signos vitales normales era la taquicardia eso al ingreso yo agregaría en un paciente con deterioro del sensor y consumo de algún tipo de sustancia un dosaje en orina para ver otro tipo de drogas y no sé si no estaría mal hacerle un electroencefalograma para descartar algún estatus comercial un paciente con dos horas de deterioro del sensorio con probable consumo de sustancias no estaría mal pensarlo ver y después si hace falta adherir a eso una resonancia del cerebro una cosa Nico para un poco ayudar a pensar siempre que una persona que está intoxicada con tricíclicos tiene que pensar que es la peor intoxicación con efectos cardiológicos que puede tener un paciente y esto que para nosotros lo escuchamos de costado en terapia intensiva es la intoxicación es decir puede haber muchas intoxicaciones pero esta cuando es por tricíclico es temible y uno está en alerta por las cosas que este caso va a descubrir pero para poner el escenario el marco de que la discusión va a estar relacionada a la intoxicación al tricíclico bueno la verdad que en el hospital lo que se solicitó fue una tomografía de tórax debido a que la placa dejaba dudas lo que se informa fundamentalmente es un proceso de broncoaspiración a promenio del lóbulo inferior derecho eso en primer término había también signos de redistribución de flujo y en terapia intensiva la paciente evoluciona rápidamente con hipotensión lo que requiere soporte vasopresor con noradrenalina 0,2 gamas la temperatura se mantuvo en 37 la taquicarda persistía 140 latidos por minuto la saturación la mantenía pero esto bajo a RM con afío del 40% evoluciona también con oliguria y en terapia intensiva se desee el monitoreo mínimamente invasivo con un vigileo que evidencia un índice cardíaco de 1.5 las resistencias de 1500 y con también un volumen sistólico disminuido al laboratorio tenemos bastante alteración en cuanto a la creatinina ella había entrado con una creatinina normal y tenemos una creatinina de 1.5 un hepatograma que también era normal y tenemos una elevación de las transaminasas GOT de 170 GPT de 200 la troponina que también le fue pedida en contexto de shock de 404 un estado de ácido ácido donde se perpetuaba la acidosis en este caso como podemos ver ya esto es más metabólico que respiratorio con una CO2 controlada en 40 y un pH de 723 y los parámetros de perfusión tisulares ahora sí estaban alterados con un láctico de 3.1 una saturación venosa central de 50% y un delta CO2 de 10 que sería elevado se solicita en este contexto un ecocardiograma donde los invito a ver la imagen la realidad es que lo que se puede ver fundamentalmente es aquinesia de los segmentos apicales y segmentos medianes con hipercontractividad de los segmentos basales lo que configura y a su vez en el ventrículo derecho también un deterioro de la función entonces esto configura un deterioro de la función biventricular como se puede ver en las distintas vistas y bueno ahora se me ocurre preguntarles qué es lo que piensan ustedes que le puede estar repasando a la paciente qué diagnósticos se plantean en este contexto bueno bueno la verdad que ya digamos podríamos empezar a pensar en qué le está pasando ella tiene acá trastornos segmentarios que no respetan un territorio vascular ahí lo primero que pensamos una miocardiopatía de estrés y cuando se nos viene eso a la cabeza entraría dentro del grupo de riesgo para miocardiopatía de estrés que son mujeres y con trastornos algún antecedente de patología psiquiátrica consumo de medicación depresión son los de más riesgo para este tipo de patologías así que con los antecedentes que ella trae más el hallazgo de esto de este cocardiograma bueno creo que una de las causas puede ser esto bien ¿alguna otra causa? ¿algún diagnóstico diferencial para plantear? repito los antidepresivos tricíclicos ¿se acuerdan? yo lo tengo presente son drogas de vida media larga de manera que lo que le pueda pasar si es por este lado va a durar y por el otro lado bloquean la recaptación de no adrenalina serotonina por lo cual es parte de la explicación el tema es si tiene solamente esto o tiene algo más lo único que agregaría es que lo más probable es que parezca que sea un taco tubo pero de una persona crítica la otra es que sea espasmo coronario y las dos drogas son proespasmódicas entonces podría ser un espasmo que tenga que ver con una descendencia anterior súper larga o con más de un vaso creo que es lo respecto a lo que preguntaron también estaba con sertralina bien otro diagnóstico que se podría plantear también es una miocarditis por ahí el contexto no acompaña pero por el deterioro súbito de la de la función podría ser una miocarditis la realidad es que nosotros nos planteamos esos tres diagnósticos fundamentalmente Nicolás uno hasta acá pensaba que los tricíclicos serían el problema pero nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con este escenario en un paciente que estaba en la terapia intensiva y estaban haciendo un manejo de la vía aérea cuando vimos esto empezaron las discusiones que traerlo para acá que dejélo para acá que nosotros manejamos la vía aérea hasta que empezaron esta discusión y con una chica que tenía midriasis bilateral no reactiva y por aquí lo cual generaba problemas en la discusión de cómo seguir bueno y lo otro que se nos había planteado es pensando en un en un Takotsubo si de verdad la causa era farmacológica o si el mismo intento de suicidio había generado la la descarga pero bueno respecto a las causas las dos fueron concomitantes y ambas a este momento eran difíciles de descartar por ahora la intoxicación la manejaron solamente la gente de terapia intensiva o hicieron alguna consulta con toxicología o hasta el momento se había manejado yo no tengo yo no sé cómo se manejan estas intoxicaciones y me imagino que tendría que consultar al libro y a alguien más hasta el momento la había manejado la gente de terapia intensiva igual siempre interconsultando con toxicología pero la única medida que se había llevado a cabo era carbón activado y el lavado gástrico todo esto mediante sonda nasogástrica eran las dos medidas que se habían tomado hasta el momento esto era porque había era la madrugada ¿no? si pero después se llama la toxicóloga que pega el grito en el cielo porque la toxicóloga se le ocurren cosas raras que los que manejamos estos pacientes no las tenemos tan claras bueno en este contexto el paciente pasa de terapia intensiva a la unidad de cuidados críticos cardiológicos donde inicialmente se aumenta el soporte con norepinefrina se agrega milrinona y se coloca un catéter de swangans confirmando hallazgos que ya eran esperables clínicamente donde podemos evidenciar deterioro del índice cardíaco con resistencias de 1500 ITSB y ITSBD deteriorados y el aumento de la presión pulmonar 38 de media con 55 de sistólica con una aurícula de 13 todo esto compatible con un shock cardiogénico entonces ante esta situación nosotros convocamos al team multidisciplinario de soporte la verdad que está conformado por cardiología crítica los cirujanos cardiovasculares el hematólogo los perfusionistas en este caso los toxicólogos ameritando la situación clínica de la paciente y el equipo de insuficiencia cardíaca y trasplante ¿cómo evoluciona posteriormente en la unidad de cuidados críticos? continúa con la oliguria cada vez menor volumen diurético el láctico en ascenso la saturación menos cae a 45 delta CO2 se mantiene prácticamente en 11 pero eleva los valores de creatinina y también de transaminasa es decir estamos con una paciente que continúa deteriorando su estado y empeora su falla multiorgánica además agrega un episodio de TBFB con paro cardiorrespiratorio que requiere 20 minutos de reanimación exitosa según maniobras de ACLS y podemos definir que la paciente se encuentra en un estado de shock cardogénico en un estado intermax 1 por lo tanto ahora le pregunto al auditorio como se les ocurre que podemos seguir fundamentalmente teniendo en cuenta el aspecto tanto diagnóstico como terapéutico aquí porque siempre hay detractores y a favor había gente que decía no va a ir a trasplante porque es psiquiátrica y se quiso suicidar lo cual para algunos por lo que significa el gasto en un órgano y todo lo que moviliza pero había otros que querían pelearla porque es una paciente joven y porque se le puede una oportunidad y si uno tiene los medios vale la pena discutirlo pero acá empezamos a pelear ¿qué más? Bien no sé si alguien quiere opinar a ver cómo podríamos seguir que entiendo lo que decís y creo que no sé si no hay señas raras no sé si es una buena candidata para trasplante como dijiste vos me parece que ahí es cuestionable creo que sí haría una coronelografía para confirmar que no haya lesiones y que no haya espasmo el espasmo puede ser tratado angiográficamente digamos en el momento con tratamiento local y creo que iría a coronelografía y volvería con un balón de contrapulsación mientras discutimos si la ponemos en asistencia ventricular o no la ponemos en asistencia ventricular pero creo que haría todo esto muy rápido porque la señora o la mujer va empeorando rápido dos comentarios de los psiquiatras siempre piensan que la enfermedad psiquiátrica no es una contraindicación para los trasplantes y no es una contraindicación para los tratamientos y digo por un montón de pacientes psiquiátricos que hemos tenido que decidir que nosotros los cardiólogos decíamos bueno pero no va a cumplir con la medicación o no va a ser o no va a ser y los psiquiatras nunca los bajan de los tratamientos por alguna razón que ellos entienden quizás mejor que nosotros y mejor lo otro bueno iba a decir otra cosa una cosa que pondría aparte de lo que dice Juan estoy de acuerdo es el tema de idealizarla no solo por el deterioro de la función renal sino porque muchas veces hay fármacos de tóxicos que se acumulan que no se depuran y idealizan entonces quizás en este transcurso más allá del deterioro y los criterios clásicos tener en cuenta que si idealizamos un paciente y le sacamos el fármaco y la vida media podríamos estar saliendo de este cuadro ¿no? No, una cosa más ahí me acordé es que alguien defina cuánto tiempo pensamos si esto es definitivo o si es reversible o cuánto tiempo va a estar así porque tomar decisiones sin saber si mañana o pasado habitualmente mejor yo no lo sé por eso insisto en que alguien me conteste esta pregunta para poder decidir No sé, Línico si querés mostrar las opciones que parte las dijo Juan Pablo Costabel que está bien donde acá como ustedes ven se mezclan dos acciones de diagnóstico terapéutico y unas de tratamiento a veces uno en las pelea nosotros nos peleamos mucho con esta situación porque en la cual me incluyo yo decía todo vale plasmaféricis diálisis pero primero la tenemos que estabilizar para poder pensar si no la estabilizamos nada va a poder soportar es decir va a venir el nefrólogo y va a decir pero yo en estas condiciones no lo puedo dializar entonces ahí la toxicóloga ya estaba y decía cosas que yo no había escuchado nunca si la toxicóloga fundamentalmente lo que sugería era plasmaféricis para depurar la droga bueno la realidad es que nosotros nos planteamos básicamente dos alternativas en cuanto al sostén hemodinámico si valía la pena agregar un subordinotrópico donde ya tenemos dosis crecientes o si ya tenemos que ir a un dispositivo de asistencia circulatoria en cuanto al diagnóstico ya plantearon el tema de la coronariografía y si incluso necesitaba una biopsia endomiocárdica si pensábamos en miocarditis o algún otro diagnóstico la realidad es que nosotros como mencionó Jorge primero nos hicimos hincapié en tratar de estabilizar a la paciente en darle sostén hemodinámico y luego pensar en las alternativas diagnósticas entonces nos planteamos que era una paciente que ya ameritaba un dispositivo de asistencia ventricular por lo cual contando con las opciones que tenemos en nuestros centros se nos plantearon si era una paciente que un balón de contrapulsación intraórtico le iba a ser útil si era una paciente que iba a requerir ECMO o si era candidata preferencial para una asistencia biventricular central centrimal también los invito a discutir un poco qué opción les parece la más correcta para esta paciente en parte Costabel había dicho el balón con la cronografía lo cual está bien porque si tenés eso porque aparte a veces es bueno lo que disponés es decir yo sé que si le ponemos una asistencia a la vida mejor el tema si la disponés ya porque hay que instrumentar un ECMO ni hablar una centrimal que hay que hacer una esternotomía el tema es lo que disponés ya yo creo que no haría nada de esto antes de ver sus coronarias no sé si no iría a ningún tipo de asistencia y después ver las coronarias porque entiendo que la probabilidad de que tenga obstrucción coronaria es extremadamente baja la probabilidad de que tenga espasmo lo más probable es que sus coronarias sean normales pero hay que ver sus coronarias entonces yo iría a ver sus coronarias pondría el balón no porque me parezca que va a andar solamente con balón sino porque bueno particularmente en nuestro centro el ECMO va con balón eso es una cuestión discutible entonces yo iría al esquema de balón de contraposición y ECMO por punción entonces me evito tener que hacer una estornotomía y después veo que la situación va un poco más duradera en cuanto a la asistencia ahí voy a una asistencia que sea un poco más prolongada pero también entendiendo ganando tiempo ¿no? la toxicóloga la toxicóloga dijo algo que a mí me parece que ayudó a inclinar la balanza yo quiero un ECMO porque el ECMO no lo vean nada más que como un soporte del corazón véanlo como una asistencia yo necesito que los órganos se recuperen es decir el hígado que estaba mal el riñón el tema metabólico es decir no vean solamente el ECMO porque las intoxicaciones es atricíclico el ECMO tiene una función hemodinámica de cortar el circuito de la taquicardia pero también una función sistémica de limpiar aclarar los órganos de la falla multiorgánica digo no lo vean como un tema cardiológico yo me acuerdo de esas palabras bien nosotros la verdad que nos decidimos por colocar un ECMO ahora voy a continuación a mencionarles por qué un poco para mostrar el dispositivo tenemos la consola luego tenemos la bomba centrífuga tenemos acá el oxigenador también esto está compuesto por un blender que determina la fracción inspirada que regula la consola acá les puedo mostrar la cánula que se utilizó esto fue para conectar la plasmafresis que había sugerido la toxicóloga para depurar el fármaco y bueno acá es para mostrarles que esto fue una cánulación periférica donde podemos ver que hay cánulas que van tanto a la parte arterial hacia la aorta y tenemos también una cánula arterial que va para perfundir el miembro donde se hizo la cánulación además de las cánulas venosas Nico déjame decir algo cuando se discutió que podía ser el ECMO se llamó a cirugía ¿en cuánto podés colocar un ECMO? porque no me sirve que vengas a las nueve de la noche y la respuesta fue en una hora cuarenta y cinco va a estar colocado el ECMO porque el purgado te lleva una hora y lo vamos a hacer de repente aparecieron los que mejores arman ECMO en el austral que son los pediatras que tienen más preparación que nosotros y nos ayudaron ahí me di cuenta que no es tan fácil implementarlo después el manejo es otra cosa ¿por qué el ECMO? nuestros principales argumentos fueron la etiología del shock nosotros pensamos que es potencialmente reversible si la intoxicación farmacológica en este caso la mitriptilina tiene una vida media de 10 a 50 horas con cinco vidas medias más la plamafresis estaremos libres de la droga en sangre si bien también los órganos tienen que depurarse tiene la facilidad de la facilidad pero igual amerita todo un movimiento que ya mencionó Jorge que es la colocación percutánea y que se puede hacer en la habitación en este caso en una paciente que no olvidemos que esté inestable que en otras condiciones debería trasladarse al quirófano que es una asistencia circulatoria biventricular y respiratoria de corta duración nosotros como lleguimos pensamos que esto es algo potencialmente reversible y la verdad que nuestra opinión fue no colocar balón de contrapulsación porque podría ser un soporte hemodinámico insuficiente para la paciente veo que un litro y si bien podría asistir las coronarias no era la asistencia indicada acá ya les muestro el ecocardiograma donde se puede ver ya intra-ECMO que todavía persistía el deterioro de la función la foto esta muestra el strain donde podemos evidenciar que los segmentos apicales y mediales con ciertas salidas de segmentos más inferiores presentaban compromiso esto es en el tercer día de ECMO ya podemos ver cierta mejoría de la función tenía un deterioro severo con aproximadamente 15% ahora ya hay cierta mejoría de los segmentos mediales con una fade del 25% al cuarto día ya se puede ver en el eje corto como la función mejora casi normal cercano a un 40 o 45% y también en el eje largo se ve como los segmentos apicales y mediales mejoran esto es en el cuarto día luego de la colocación del ECMO este es el electro que también los invito a que discutamos a ver qué diferencias hay con el electro anterior que se mostró me parecía que la motilidad no era la motilidad compatible con miocarditis entonces por eso no pensé en miocarditis veía las paredes que eran delgadas no eran paredes que parecieran muy inflamadas entonces no iba a favor de la biopsia me parecía que tenía más riesgo que beneficio ahora cuando pones el eco donde se ve la recuperación incluso el volumen de fin de la hasta le se achica uy el del lado que corría muy bien corría bravo o sea este eco parece de otra persona ¿no? pero no es que estoy dudando de que sea de la misma persona pero perdón no quise decir eso quiero decir que fíjense el espesor de las paredes ¿no? más allá de que tenía todo ese trombo tiene aumento de los espesores a nivel medio y apicales o sea parece el eco de una miocardopatía hipertrófica ¿no? pero probablemente sea el edema que tiene asociado a todo lo que sea el ecmo perdió el tenía un trombo intraventricular y se le fue completo bueno entiendo la heparina del del ecmo muy interesante si nosotros la verdad que la hipertrofia aguda podríamos llamarla así se interpretó por el edema no puede ser otra cosa una cosa que me acuerdo si esto hubiese sido el eco inicialmente si es para biopsia este eco ¿no? una cosa que me acuerdo el objetivo del ecmo era una vez colocado sacar totalmente las drogas hipnotrópicas y cronotrópicas para no seguirle pegando al corazón parte de la recuperación era la asistencia en sí y la otra era sacar el efecto tóxico de seguirlo golpeando con el rebenque al corazón y lo que me acuerdo tenía un vigileo y el vigileo al ser un flujo continuo lo perdés o sea que tenés que sacar el vigileo con el ecmo no va el vigileo queda ahora sostenido por la imagen entonces el monitoreo más allá del ecmo de la consola es también el eco es el eco bien en el electro la verdad que comparándolo con el electro de ingreso hay una clara disminución de la amplitud de la R ¿sí? lo que muestra el compromiso miocárdico igual ya prácticamente en recuperación la verdad que la progresión se mantiene la distribución de B1 a B3 no hay buena progresión de R pero sí se mantiene hasta B5 a B6 el hemibloqueo anterior izquierdo ya no es tan claro y resolvió la taquicardia esta es la comparación de las placas al ingreso donde tenemos el proceso infeccioso y también post tratamiento con tratamiento antibiótico y el ecmo como fue la mejoría y bueno ahora habiendo visto como mejoró la paciente y ya que en el cuarto día tenemos una mejoría de la función ventricular cabe pensar cuándo y cómo iniciamos el estete del ecmo que ahora es lo que el desafío ¿a ustedes se les ocurre alguna opción o cómo qué es lo que tenemos en cuenta fundamentalmente para hacer el estete ¿alguna opinión? yo lo agrego en realidad el ecmo obviamente se detecta viendo la imagen que vos ves que vas recuperando y lo vas bajando el flujo pero el tema es que hay un secreto que además hay que anticuagularlo más porque al bajar el flujo se puede trombosar todas las cánulas y entonces acá se va haciendo prueba de ensayo error esa es la realidad no es que le bajas de golpe sino que vas mirando y la idea es no incorporarle un inotrópico para que el corazón realmente esté recuperado el ecmo al sacarlo no lo sacamos en la unidad no se lo sacaron en quirófano porque habían hecho rafia de la arteria y para poder comprimir y no tener un accidente porque al sacar la escánula un paciente puede morir de shock hemorrágico si no sabes de dónde viene el sangrado bien como ya mencionó Jorge en el estete el ecmo nosotros tenemos en cuenta cinco puntos fundamentales uno es el soporte vasopresor ir digamos disminuyendo las revoluciones del dispositivo y a su vez ir mermando con el descenso de las drogas datos de laboratorio fundamentalmente fundamentalmente los parámetros de perfusión y de falla orgánica el cáteter de swangans para manejar las presiones pulmonares fundamentalmente y un elemento fundamental en el estete que es el ecocardiograma sin el ecocardiograma no tenemos una evidencia real de cómo está el estado contractil del miocardio entonces se haría mucho más difícil el destete gracias al ecocardiograma e ir viendo cómo va mejorando la fusión ventricular uno puede ir disminuyendo las revoluciones y así sacarle el soporte de asistencia al paciente una cosa si se sale bien el retiro del ecmo y el destete definitivo no en el mismo día se saca el respirador es para otro día el respirador porque el respirador por más que le daba la paz y arriba de 300 no deja de ser un soporte hemodinámico mal uso si quería hacer las dos cosas por la euforia porque tenés ganas de que mejore rápido pero la realidad es que estaría bueno hacerlo en momentos diferentes y en días diferentes bien todo esto que les conté la verdad que lo podemos resumir en tres puntos fundamentales uno es el descenso del flujo del ecmo bajo control ecocardiográfico con los objetivos crecientes de TSA TSA es un parámetro que se utiliza para medir la coagulación debido a que a medida que uno baja el flujo y las revoluciones tiende a ser más procoagulante sobre todo el estado de las cánulas luego el descenso paulatino de inotrópicos bajo control ecocardiográfico hemodinámico y tisular fundamentalmente bioquímico y por último el destete definitivo del ecmo y que a las 24 horas conviene comenzar el destete de extubación que se logró en esta paciente de resistencia respiratoria previo también control ecocardiográfico no hacerlo en el mismo día como mencionó Jorge esta es una foto del monitor de la paciente ya fuera del ecmo donde podemos ver claramente como la presión arterial está recuperada con una curva de pulsatilidad si bien todavía persistía un poco la taquicardia había mejorado respecto al ingreso y las presiones pulmonares la verdad que estaban normalizadas bueno esta es una imagen de los perfiles de intermax donde fundamentalmente la pregunta que nos cabe hacer es si debemos esperar el shock halogénico refractario para aplicar una asistencia circulatoria compleja si nuestra paciente estaba en un intermax 1 o 2 por lo tanto estaba inestable si pese a las dosis crecientes del soporte farmacológico que teníamos con la hipoperfusión de los órganos que era crítica por lo tanto el timing para la intervención fueron horas y se recomienda que sean horas y los dispositivos que se recomiendan son fundamentalmente el ECMO como conclusiones del caso clínico mencionamos estas cuatro la sobredase de tricíclicos es la primera causa de muerte por intoxicación precoz farmacológica y hay que tener en cuenta que es una causa reversible el ecocardiograma precoz es fundamental en el cuidado crítico la conformación de un heart team y en este caso de los toxicólogos cuando uno sospecha de intoxicación y sobre todo en el intento de suicidio es fundamental en la toma de decisión como ya mencionamos el aporte que requiere plasmaféresis fue algo que hizo la toxicóloga y la indicación precoz del ECMO arterial debido a que en esta paciente por ahí para nosotros son horas que nos cuesta decir tomar la decisión pero que para la paciente esas horas pueden significar la división entre la vida y la muerte vos dijiste que la indicación es el ECMO por ahí puede ser para nuestro mundo digamos si tuvieses un impela si hubieses cambiado la indicación por un impela de 5 litros un impela de 3 litros y medio en vez de un ECMO la pregunta la verdad es que yo podría decidir si digamos yo creo que no habría mayor indicación para una u otra pero teniendo en cuenta que sospechamos que es realmente reversible me quedaría con la indicación del ECMO y vería si a los 5 o 7 días esto no mejora por ahí si iría hacia un impela u otra asistencia de mayor complejidad como el Centriman el impela se puede indicar de hecho el impela se puede indicar antes 15 minutos acá lo que nos pasó por eso yo digo a veces uno se tienta en discutir cosas pero yo digo que a veces es bueno que podés manejar vos en tu servicio a veces el balón es mejor porque lo tenés lo tenés disponible y acá lo que influyó el ECMO es que cuando vos leés intoxicación con tricíclico menciona el ECMO por el tema de la recuperación sistémica independientemente de recuperación hemodinámica del paciente de poner una asistencia para recuperarlo a los órganos independientemente que empezó con un bajo en un minuto la recuperación fue más rápida y lo menciona la toxicóloga fue la que nos indujo a decidir por un ECMO y a mí me costaba decidir con los cirujanos que sea un ECMO central ir a abrir el tórax en esa condición pero como surgió la posibilidad del ECMO periférico y realmente lo querían hacer es por eso que se tomó esta decisión ahora el IMPELA puede ayudar ¿cómo no va a ayudar si se ponen 15 minutos? aparte nosotros creo que en la Argentina no hay IMPELA pero bueno en algún momento van a entrar ahora cuando fuimos en el congreso de la American College el IMPELA vale 25 mil dólares eso vale el IMPELA y lo otro que el ECMO tenés que dejar un residente y un enfermero totalmente cuidando el ECMO nosotros no pudimos distraer al médico que está de guardia bajando la guardia y en realidad nosotros nos pusimos de acuerdo de que se quede un médico que está preparado en ECMO mandarlo a Chile mandarlo a Colombia para que esté con el ECMO y un enfermero que ve ECMO porque también te pasan cosas con el ECMO que la coagulación que tiembla la cánula que se traba que suena la alarma es complejo y no puede estar distraído haciendo otras cosas quería preguntar si finalmente le hicieron plasmaféresis y si se la pusieron en tándem con el ECMO la plasmaféresis habitualmente genera una sobrecarga de volumen que es monstruosa que obviamente ella sin una asistencia no hubiera tolerado pero quería preguntar porque no me quedó claro si le hicieron si se realizó una pero el concepto fue estabilicemos y después discutamos si hay más de hecho había gente que quería ir a su cateterismo otros le querían poner un balón otros querían agregarle el balón al ECMO y nosotros un poco fuimos a ver cómo iba el paciente pero lo que frenó digamos cualquier intento es que primero era imperativo estabilizarla y después pensar porque no tenía ya más margen de hecho como institución esa noche nos dormimos porque nosotros cuando nos viene el paciente ya estaba muy grave cerca del paro había pasado toda una noche con un shock progresivo hasta que después estaba casi pre-mortem entonces no teníamos espacio no teníamos más tiempo el tiempo se había terminado y ahí empezaron los tironeos y yo la traigo de terapia le digo no no dejame a mí con todo un equipo de gente que está preparada en ver el corazón porque esto no lo van a poder manejar ustedes y el cuento de la vía respiratoria es un cuento chino y acá lo que vale es el ECMO y de hecho una vez que está con el ECMO arteriovenoso el respirador no toma el control no toma el ECMO si Jorge creo que eso también es yo me incliné más por el ECMO por eso también la paciente tiene una neumonía un proceso respiratorio que yo la realidad es que no sé cómo va a evolucionar entonces me proporciona oxigenación que por ahí la impela no me lo proporcionaría bueno eso es verdad que el ECMO de ultracorto que son el Tandenger el ECMO y el y el y el impela el único que hace el punto de vista respiratorio es el ECMO y de hecho el ECMO en el tema respiratorio tiene más evidencia que en el tema hemodinámico cuando vos buscas la evidencia el ECMO tiene más evidencia el ECMO se había dejado medio de usar y se empezó a usar con la epidemia de gripe A en Norteamérica y de ahí volvimos a usar el ECMO este en los centros donde disponemos el otro problema con el ECMO es que el ECMO no te dura más de 5, 6, 7 días entonces un poco rogamos que pase porque se iba a plantear el tema si iba a trasplante si el ECMO iba a ser un bridge al trasplante y la realidad es que menos mal que al cuarto día se empezó a contraer mejor el corazón porque salimos de esa discusión que también era una discusión difícil de resolver Bueno, la verdad que muchísimas gracias por su atención en esta foto nos despedimos con el doctor Santucci y el doctor Viva encargados de la recuperación cardiovascular así que una cosa que les cuento la chica esta no la pudimos dejar en la unidad coronaria porque hay una pieza especial para los que se han intentado suicidar porque es un un control de calidad y cuando uno entra en una pieza común no se da cuenta la cantidad de cosas que tenés para suicidarte desde la percha hasta la canilla hasta el vidrio entonces va una pieza especial que se tiene en estos pacientes y hasta que no se la deriva a otra pieza especial no la podés sacar de ahí o sea que tampoco y entonces vino la psiquiatra y nos complicó que quería sacarla de ahí bueno justo que estaba bien un minuto este y nos terminó ganando al otro día de sacarla de ahí o sea que perdimos el manejo no estaba mejor pero te da un poco de miedo porque el cuté estaba prolongado pero quería que esté en una habitación donde no tenga ningún motivo para suicidarse bueno nosotros no lo hicimos después ese paciente se fue a la casa obviamente no llegamos a hacer la coronografía no la verdad es que no se lo hicimos y teniendo en cuenta que revirtió el cuadro completamente para nosotros no ameritaba una coronografía y interpretamos que fue todo esto de un takotsubo secundario en intoxicación farmacológica lo único que así para dejar como que la intoxicación atricíclico es la peor intoxicación que puede entrar en una terapia intensiva por todas estas cosas de hecho hizo una muerte súbita hizo arritmia prolongan el cuté se ponen taquicárdico termina injuriando al corazón por la taquicardia persistente no tiene un tiempo corto de resolución por la vida media están 3 o 4 días entonces tenés que hacer algo para sostener hasta que se lave la droga y de esa manera bajar las drogas que además siguen castigando al corazón Música 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 Música